Hoy les voy a hablar de una cosita Es que si no, no como Amigos miren, Fraccionamiento Santa Rita Se encuentra ubicado en Guamustitlán Guerrero Pone sus órdenes, lotes de 10 por 20 metros Ubicados en el camino a Totolapa En Guamustitlán Guerrero A 5 minutos de la gasolinera del centro de esta ciudad A un costado de la Universidad de Guamustitlán Del Banco Bienestar y el Hospital General Lotes desde 165 mil pesos Con enganches de 15 mil pueden apartarlo También hay facilidades de pago de 6, 12, 18 meses Informes y citas al 757-139-2961 Y al 757-100-5952 Ahí están, pueden hacer una captura de pantalla Lotes de 200 metros cuadrados 10 por 20 Enganches de 15 mil O de contado nos vamos en 165 mil pesitos Como pueden ver aquí en la imagen Miren, están bien planitos Bien bonitos Está a un lado, les digo Donde está la universidad Ahí está la carretera Totolapa Todo derechito es al Zócalo Para arriba está la gasolinera El Banco Bienestar Y el Hospital General Está bien ubicado Señores, este es un fraccionamiento privado Donde Pues van a tener su propia entrada Su calle se va a cerrar Cuando ustedes lleguen Cuando se haga Ya tengan muchos vecinos Está en desarrollo Y ya están Avisados Si 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 he he